Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estando consciente de que todo es para Él, cantemos este hermoso himno. Amén. Todos serán para ti. Mis primeros pasos del día serán para ti. Mi primer esfuerzo valiente, mis búsquedas sin afanes, todos serán para ti. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono envuelto en mi canción. Porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo mi Cristo es para ti. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono. Envuelto en mi canción, porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo será para ti. Envuelto en mi canción. Todos cantamos. Mi primer pensamiento del día será para ti. Mi primer aliento consciente, mis suspiros y mis planes, todos serán para ti. Mis primeros pasos del día serán para ti. Mis primer esfuerzo valiente, mis búsquedas sin afanes, todos serán para ti. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono envuelto en mi canción. Porque todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que soy, todo mi Cristo es para ti. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono. Recíbelo en forma de alabanza, que llegue hasta tu trono. Todo será para ti. Gracias. Gracias. Gracias.